Música Si se acuerda de mi o no, Checho, el profe Yo soy Checho, el profe El enamorado Sí, yo soy Sergio Si guardo la estampita de San José o no En el Consejo de Medellín somos fanáticos a las personas que suman a quienes más lo necesitan Sergio Mena es uno de ellos que con su incansable tarea de que las personas adultos mayores Hagan su vida más llevadera aquí en el sector de Buenos Aires Sergio, cuéntenos en qué consiste su labor de voluntariado Hola, muchísimas gracias Hace aproximadamente unos seis años estaba aspirando a una beca internacional Motivo por el cual me volví voluntario y me enamoré de esto Me enamoré de lo que se vive, las vivencias de los abuelos, de sus historias Y pues bueno, hasta el día de hoy todavía seguimos siendo profe de abuelos y ya no quiero viajar Lo que realizo con ellos son actividades cognitivas y de mucho estímulo Como jugar stop, hacer paletas de colores, tablas de multiplicar, leerles historias, escuchar fábulas Y entre esas hay una que me ha conmovido mucho que es ¿Qué edad tienen su nombre completo y qué consejo le daríamos a los jóvenes? Entonces, por ejemplo, esta persona me dijo que salgan adelante a pesar de los obstáculos Que es Marta González Está Justiniana, que dijo que aprovechen y disfruten bien su juventud De 85 años y por último está Karina Correa de 72 años Que nos dice que sean amables con los demás y sobre todo con los adultos Es vivir de las experiencias de ellos y aprender sobre todo Sergio, ¿qué enseñanza te ha dejado a lo largo de estos años esta bonita labor? Yo creo que la más significativa es cuando les pregunto a ellos qué soñaron O qué recuerdan con mucha, no sé, con mucho cariño Y muchos de ellos me dicen las cosas que no lograron hacer de jóvenes Entonces esa es la mayor enseñanza que me han dejado aprovechar el tiempo Porque la juventud y la vida se va en un instante Sergio, animemos a las personas a que aporten con sus saberes a la sociedad un poquito Ser voluntario es una profesión y un arte Ser voluntario implica invertir el tiempo en causas perdidas Ser voluntario implica trabajar tu espíritu y tu alma El mejor consejo que le pones a las personas es que siempre le sirvan a la comunidad Y ayuden a las personas más vulnerables ¿Has pensado alguna vez aportar un porcentaje de lo que eres como persona para hacer una sociedad más justa y amable? Piénsalo, porque el consejo somos tú y yo Abuelos, ¿cómo se siente? ¿Qué quieren hacer? Cuéntenme, ¿qué actividad hacemos? La vida Apellidos por la L, ¿cuáles se les ocurren? Apellidos López López, muy bien, ¿cuál otro? Lontoño Chinda sin, sin pastelerar, sin pastelerar Apellidos por la L, ¿cuál es otro? López Lontoño ¿Cuál otro? Lontoño Otro Hay muchos apellidos por la L, abuelos López